y muchachos empieza el tercer la tercera fecha la tercera fecha es la tercera partida de la primera fecha gracias la tercera partida de la primera fecha la tercera partida de la primera fecha de la liga de edward thunder no puedo hacer tanto calor empieza lo que sería el 8.3 8.3 este mapa para mí está bien lo que pasa es que no tiene otro lado que no sea bueno entonces porque el lado de las casas es campeón es recampeable y saca juanma va con el turn 3 y pablo con el leopard 1 de 8.0 y nex con su bradley picante y mi amigo y queridísimo killer con su m60 a 1 aos qué verga es esto a para para la papirola a para la papirola a para la papirola next que captura el punto de a el equipo violeta que todavía no llega a capturarnos estados unidos contra alemania en finlandia el turn 3 bradley contra m60 turn 3 leopard bradley m60 muchachos quién gana este enfrentamiento pulga a los comentarios qué voz finita que tiene la pulga es que captura el punto de a el equipo violeta que está en el punto de c muy buena predi para tener una accesibilidad mucho más grande de captura el tema es que capturar ve es un quilombo ahora porque next tiene un bradley a donde le dan la espalda te hace el killer que va cargadísimo de balas killer que lleva 26 balas en su tanque el leopard que lleva 20 hits 20 hits y el turn 16 ay 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 se puede venir la primera kill se puede venir la primera que el pablo no miraste pablo no miraste no pablo no mi queridísimo amigo no amigo es la primera que el para el equipo verde en la primera que el para el equipo verde y next y next que va corriendo para ser corriendo para ser juanma juanma youtube que quiere juanma youtube que está buscando el bradley que lo va a emboscar juanma que sabe que ya están tocando c juanma están en c juanma están en c y que el para el pelado y que el para el pelado que el para el pelado y tocan c esto queda 2 a 0 quedan 2 a 0 2 a 0 muchachos para el equipo para el equipo y pablo que se fue pablo que se fue porque se fue pablo pablo no está pablo se fue pablo se escapa de mi vida y el turn 3 que está jugando solo voy a ver si vuelve si no vuelve tendré que dar por finalizado el encuentro 20-0 pablo pablo pablín pablito qué pasó amigo qué pasa con pablo qué pasa con pablo él cambiar de nación maybe puede ser que haya cambiado la nación el turn 3 sí pero más arriba y lo mata el nex con el bradley qué pasa con pablo juan si me escuchás qué pasa con pablo tengo que dar terminado la partida si pablo no está en el otro equipo voy a voy a averiguar qué ha pasado ahí vengo se fue pablo no me la conteres trae a mí voy a tener que dar lamentablemente por finalizado pero va a tener que jugar solo literalmente el tema es ese vas a tener jugar 1v2 solo hasta que vuelva y ahí fíjate no no es que 30 minutos no muchacho a ver es lo mismo pero nada mío es lamentablemente de última pero no me avisó antes de último lo mandamos primero si viste que nosotros estábamos más ahí pero nada bueno eso salganse yo ahí voy a avisar al otro equipo alito muchachos ganaron el encuentro porque pablo se fue así que salgan tranquilos que ya les se les da por ganado el encuentro